¿Qué es lo que nos toca hacer? La sociedad de un asunto de policías y de autoridades tiene que ver con toda la sociedad, pero en este momento tiene que ser la autoridad la que le meta orden a las cosas, pero que plantea otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que nos toca hacer? En este caso tendría que estar coordinando García Luna. La mayoría de los mexicanos no le tenemos confianza a García Luna. Le tiene confianza el presidente y algunas gentes cercanas, pero el resto no. Si se ha probado tener incapacidad para coordinarse con el resto de las corporaciones, muchos de los conflictos que hay tienen que ver por la incapacidad de coordinarse, de ponerse de acuerdo. No podemos pensar en una policía única construida y conducida al margen del ejército. ¿Qué tiene que ver? Especialidad de policía nacional. Una especie de guardia nacional. Exactamente. ¿Para eso se tendría que reformar la constitución? Se podría. ¿Que el mismo ejército tuviera funciones de guardia nacional? ¿Se le preparara, se le capacitara? Te la pongo así de sencilla. Vamos a pensar que en la carrera militar llevas tres años de formación como militar y dos años como policía. ¿Que una de las armas sea la de policía? Una de las carreras sea la de policía o parte de la policía nacional. Como hay artilleros, infantería, caballería. Como pasa en otros países. Una de policía. ¿Con los carabineros? Exactamente. Como en Chile o la de Italia. Italia. Pero tendría que ser así. Claro que esta no la formas de la noche a la mañana. Pero tampoco se ha empezado a formar. Se ha querido discutir. Nos hemos quedado en la discusión de si sí o si no la policía única. Pero no hay una propuesta de policía que vaya más allá de cómo se llame, del adjetivo. Si es única, si es la segunda, si es la tercera. Simplemente un modelo de policía que tenga una formación, que tenga un origen, que tenga una integración, una estructura específica. Esa es una. La otra, ni siquiera se ha podido lograr una coordinación única. Que esa es la otra parte. ¿Qué pensaría yo? Bueno, insisto en que no soy especialista. No, 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 parece. Parece todo lo contrario, senador. No, hombre. Son de las cosas que platico uno con los que saben. Y en el caso concreto. El tema de la coordinación. Me parece que la coordinación debería ser un mecanismo intermedio. Pero que fuera en una transición. Si ahorita tenemos tres policías. Tres. Y yo obviamente, bueno, los cuerpos militares y de marina. Pero en vía de que logras crear una policía nacional, tienes una coordinación única. ¿A partir de qué? De convenios. De acuerdos. De acciones juntos. Nosotros no necesitamos una coordinación única. Si en Tizapán, que está caliente el ambiente, llega un mando federal, llega un mando estatal. Y junto con la policía municipal dicen, vámonos poniendo de acuerdo a ver cómo resolvemos el problema aquí. Pero no sucede eso, cada quien llega por su cuerda. Y luego se quejan de que los policías están coludidos. De que los policías son soplones. Pues si no les queda otra. Pues el día que ellos están ahí, viven ahí. Traen, no sé, deben de traer unos 10, 15 tiros. Este, con unas pistolitas tipo revólver. Digo, hay realidades que son innegables. Y que no necesitan reformas legales. Lo que necesitas es voluntad. Es capacidad de diálogo. Y es disposición para hacer las cosas juntos. No se necesita complicarse tanto la vida. Claro, que si no hay ninguna de esas cosas, pues entonces hay que buscar pretextos. Y lo que ha venido presentándose en los últimos tiempos son pretextos. ¿Qué dice el presidente? Yo no puedo combatir la delincuencia porque el Congreso de la Unión no me da las reformas legales que yo necesito. Ya se las dimos. ¿Y qué pasó? Nada. Ahora, ¿qué dice? Bueno, yo no puedo combatir la delincuencia si no hay coordinación con los estados y con los municipios. Y luego dice, las policías municipales todas están coludidas con el crimen organizado. Pues a mí me parece muy injusto una aseveración de este tipo. ¿Por qué? Porque los policías también dicen, es que arriba están arreglados. Y entonces nos hemos convertido más en actores que andamos buscando culpables que construyendo acuerdos y tomando decisiones para resolver de fondo los problemas. Yo creo que esa es la parte que la ciudadanía nos está demandando. Que no estamos haciendo lo que nos corresponde y que la política está fallando. Que la política la usamos para ver cómo ganamos una elección o cómo ganamos una candidatura. Pero ¿qué cuando llegamos al poder? No sabemos qué hacer con él. Y eso creo que es lo que está hartando a todo el mundo. Hay llamadas. Dice Genaro Esparza. Parece que cuando hablan vamos a votar por ellos y nos va a ir mejor. ¿Por qué Aristóteles está haciendo quedar mal al PRI? Ramiro Hernández habla muy bien y tiene mucha experiencia, pero queremos resultados ya. Pues todos queremos resultados y creo que es parte de la desesperación que todo mundo tiene. Y bueno, pues yo creo que hay que buscarlos. Dice don Jesús Hernández al senador, dice, ¿le puede pasar poquita inteligencia o algo de inteligencia a Aristóteles para gobernar? Mejor que renuncie y venga a gobernar el ayuntamiento de Guadalajara. Bueno, tampoco un ayuntamiento puede solo resolver los problemas y lejos de que haya una actitud de cooperación hay una permanente agresión, una limitación de recursos, una obstrucción en las acciones. Ese es el tema. O sea, finalmente en el fondo lo que hay es una disputa por lo que sigue. Y no hay una responsabilidad compartida donde nos comprometamos más por los temas que a la gente le preocupan. Lo que ha hecho el gobernador aquí es obstruir el trabajo de los presidentes municipales, del de Guadalajara y de todo el estado, que no son de su partido. Pues les ha limitado los recursos. A ver, Ramiro.